¿Qué podrá haber por acá? Ratas. Ratas. Oigan a esta. Al fin llegamos, vea. Hay una torre de señal. Vamos a ver la belleza de plan. ¿Qué hay aquí? Vean, ¿dónde está la cruz? Hay compañía. Ahí. Vean. La mamá de las cruces. Y sí, qué belleza. Aquí le tienen un panel solar a la lámpara esa que es la que ilumina la cruz. Ahí, parce, hay un golero allá en la cruz esa. Sí, hay un gallinazo. Vean, una antena de señal. Una lápiz aquí. Una mesita. Mi compañía. Gente que había. Y aquí hay una cruz. Una crucecita como... Como bastante llevadita. Y aquí, ¿qué hay? A donde ponen las velas, los velones y eso. Vamos a asomarnos a este lado. A ver qué hay. ¿Qué se ve por acá? Uf. Ese río, bastante agua que lleva. Agua, agua, agua. Sí. Vean, donde se ve el río. Y vean, está llanada ni el carajo que se ve por acá. Qué belleza. Vean, llegamos a la cima. Vean. Esta es la cima del morro. Del propio morro aquí. Vean ese ambiente. En la cima hay cruces. Hay una cruz. Hay un panel solar. Vamos para la pata de la cruz esta. Inmensa que hay aquí. Y aquí de este lado se debe ver bien. Vean la cruz. Y hay un panel solar. Con una lámpara. En el día se sobrecarga. Y en la noche prende la lamparita. Para iluminar la cruz. Tenemos aquí como un altar. Porque aquí suben a hacer misas. Y tenemos también una... Una antena como de señal. De teléfono o algo así. Es algo súper bien. Estas son las excursiones que yo hago. Los videos míos tratan de lugares elegantes. El alto del chimborazo. ¿Por qué le dirán el alto del chimborazo? Una cruz alta. Tiene que como... Como 15 metros. Más de alta de 15 metros tiene. Aquí una crucecita. Aquí está la antena de comunicaciones. Y un panel solar. Un panel solar bien grande. Vean. Y con una... Con una lámpara ahí. Y vean esta belleza de paisaje. Qué belleza. Zonas bonitas, bonitas. Había angostura. Vean esto. Algo que no había mostrado yo. Este pino, vean. No, vean este pino. Vean qué belleza ese pino. Tiene fruta, vean. El pinito ya tiene la semilla. Vean. Tiene semilla de alpino. ¿Qué hay por acá? Seguimos investigando. ¿Qué habrá por acá? Acá hay un guardado. Basura. Ah, yo creo que estos fueron... Las cosas donde trajeron el panel solar y las lámparas esas. La lámpara. Aquí hay otro panel solar. Un panel solar grandísimo, vean. Bueno, nos le vamos a subir a la cruz esa. ¿Será que sí podemos o no podemos? Vamos a ver. Vamos a intentarlo. No, esta cruz está muy ancha. No, no es capaz uno ni abrazarla, vean. Está muy alta y ancha. No, eso no. Perdimos el intento, pero bueno. Bueno, qué belleza de panel solar que hay aquí. Panel solar bonito. El ambiente. Qué belleza que hay aquí, vean. Esto es una crucecita ahí pequeñita que hay. Vamos examinando menuciosamente el lugar. Vean. Qué hermosura de cruz. O sea, vean esa belleza de cruz. La compañía. Vean esto. Solamente por acá, en este cerro. Vean eso. Una antena. El alto del chimborazo. Robert, Daniela y Jason por el alto del chimborazo. Vean. Vean eso. Y en el alto del chimborazo se encuentra esta cruz. Vean esta cruz. Una antena de telecomunicaciones. Y un panel solar con una lámpara que alumbra la cruz en las noches. O sea, estaría genial venir por acá de noche, ¿sí o qué? Eso sería bueno venir de noche por acá. A venir a acampar. Vamos a descansar porque ya casi nos vamos. Vean, por acá ya pegándonos la descansada para pegar camino otra vez para abajo. Está haciendo un sol. Está haciendo un sol terrible, terrible, terrible. Está Daniela allá recostada a la cruz. Por aquí está el pana Jason. Bueno, después de haber subido al cerro. Allá se ve el cerro. Vean, ya se ve el cerro. Ya estamos por acá, refrescándonos. Vean este río. Este río, bueno, un río bueno. Aquí hay un puente. Estamos en el río. Aquí hay un río, un puente. Una fuente aquí. Una fuentecita. Hay una tiendecita. La Virgen. Vean allá. Y nada, rey.